Muy buenos días, seguidores de La Verdad es Hecha Noticia. Nos encontramos en Villa Primavera, donde aquí ha habido más antes una canchita deportiva. Nos encontramos con unas autoridades acá, tenientes gobernadores, también vecinos, secretarios generales. Y vamos a conversar con el ingeniero Yoni, el secretario general de Villa Primavera. Yoni, cuéntanos qué pasó con esta obra que se estaba realizando, se está realizando, qué pasó. Buenos días con todos, la audiencia, buenos días. Nosotros el día domingo recibimos una notificación que se iba a realizar un trabajo en esta área. Se llama, esta cancha deportiva que se llama lo que es, la actividad que van a hacer se llama el sistema alternativo temporal para la recolección y evacuación de aguas pluriales. Por su sigla, SALE. El consorcio Villa Primavera, encargado de la ejecución de este proyecto, lo ha estado realizando en una situación muy precaria. Por eso es que nosotros desde un principio hemos solicitado información correspondiente a este proyecto, a esta actividad, como le llama el Ministerio de Vivienda, le llama actividad, no le llama proyecto. A esta actividad, pero no se nos ha brindado una información fehaciente de esta actividad. Si bien es cierto, se nos mostró unos planos, pero los planos carecen de legalidad porque no tienen firma, no tienen especificaciones técnicas precisas, no. Y en esta obra el personal también venía trabajando sin las condiciones apropiadas de seguridad, incumpliendo la norma G50 de seguridad industrial. Y así mismo, al no brindar información, y este terreno está destinado a un polideportivo, el cual ya está en su etapa final del levantamiento de observaciones, nosotros decidimos convocar a la población a una asamblea extraordinaria, la cual se llevó el domingo 3, la asamblea extraordinaria, y se decidió solicitar a la empresa, mediante la carta número 01, de fecha 03, solicitar a la empresa, mediante la firma y el aval de la población, y la presencia, porque invitamos a la presencia de la ingeniera Laura Quea, la gerenta del proyecto de la Municipalidad Provincial de Suyana, y el regidor Segundo Gallo, que él pertenece a la Comisión de Obras de la Municipalidad. En su presencia, luego de dar unos alcances, así como nos han dado los alcances a nosotros, como autoridades, los pequeños alcances, se les ha dado alcance a la población, y se decidió notificar a la empresa, para solicitarle la paralización de la empresa, y que haya una mesa técnica, en la cual ellos presenten la documentación correspondiente, que garantice la viabilidad de esta actividad que están desarrollando, dado que posterior a ello tenemos otro proyecto, que es el Polideportivo, como les vuelvo a repetir, le estamos solicitando los estudios hidrográficos, los estudios topográficos, los estudios de evaluación de riesgos, y los estudios mecánicas de suelos, y las especificaciones técnicas, que garanticen la viabilidad de este proyecto. Por eso se quedó un acuerdo, ya el día de hoy tendremos, el día de ayer la empresa recibió el documento, y decidió aceptarla, aceptó, dijo, ya no, vamos a paralizar, pero la manera también en la cual ustedes van, ahorita vamos a entrar, y vamos a ver, que no tiene un vigilante esta obra, tenemos una fosa ya acabada, en un 80%, de 3 metros y medio de profundidad, la cual es un riesgo, no haber un vigilante aquí es un riesgo para los niños, y los niños se pueden caer, y los bordes se pueden derrumbar, y se puede haber una tragedia, así, con la puerta abierta, se fue la empresa y lo dejó, hoy día hemos llegado 6 de la mañana, y no hemos encontrado ni maquinaria, ni un responsable, nada, y nosotros el día de hoy tenemos una reunión a las 10 de la mañana, en esta actividad, hemos también recibido el apoyo del doctor Percy Palacios, como en toda actividad, cuando hay presencia de obradores, siempre hay que estar atentos, y solicitar el apoyo de cada amigo Percy Palacios, que es el abogado, el especialista en leyes, que nos está apoyando en el marco legal de nuestras actividades. Muy bien, doctor, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué opinión le merece usted, como abogado, prácticamente, el asesor legal de esa Jubeco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, pues siempre he conectado, pues el doctor Percy Palacios, con mi pueblo, en esta oportunidad, el ingeniero Ioni, pues que lo veo, viene trabajando carta cabal, me llamó para salvaguardar, pues la integridad también de las personas, y sobre todo, que a veces hay policías, pues que a veces exceden un poquito, pueden detener arbitrariamente, pues a uno de los directivos, viene acá, y estoy acá para apoyarlo, en la parte legal, y en la parte técnica, y estructural, y lo ha mencionado el ingeniero Ioni, quien es el secretario general, pues de la Jubeco, acá de Vía Primavera, siempre apoyando, pues a mi gente linda de su día. Muy bien, vamos a hablar con el, teniente gobernador, ¿cómo está, señor teniente gobernador? ¿Cuál es su nombre? Buenos días, amigo, Enrique Simbala Juárez. Amigo Juárez, usted como, Simbala, Simbala, usted como teniente gobernador, prácticamente, representante del estado, ¿cómo es que esta obra está patinando, se podría decir, porque han venido, han movido tierra, han dejado un hueco, y han abandonado la obra? ¿A qué se debería usted, que está de repente más cerca, sobre ese tema? Amigo, muy buenos días, agradezco su pregunta a usted, para comunicarle lo siguiente, mire, desde el primer día que vino, estos señores ingenieros, a trabajar acá, nosotros, como autoridades, tanto yo, como teniente gobernador, y el secretario general, el señor, José Saavedra, nos apresonamos, para conversar con los ingenieros, en el cual vinieron, tres ingenieros, el arquitecto, y dos ingenieros más, entonces, mi pregunta fue, identificarlos, primeramente, porque esa es mi misión, identificarlos, y, comunicarles, de que, iban a hacer la obra, y ellos, iban a tener, toda la protección, como es de la policía, para poder trabajar, y, empezaron ellos, en el primer día, nombraron, seis personas, para que trabajen, lo hicieron muy bien, el siguiente día, siguieron trabajando, el tercer día, se personó un señor, llegó otra persona, diciendo que era el ingeniero, de seguridad, perfecto, le dije ingeniero, usted tiene todas las garantías, acá, para trabajar con nosotros, tanto el secretario general, porque el que impulsa, estas obras, y un muchacho, que tiene bastante entusiasmo, por el sentimiento humano, desde el secretario general, no yo ni Mendoza, yo ni Saavedra, entonces, le hemos dicho, que, teníamos que ver, sobre la seguridad, perfecto, me dijo, yo soy el señor de seguridad, muy bien, ingeniero, tiene todo el apoyo, de nosotros acá, al siguiente día, llegó nuevamente, y le digo, pues, ya el personal, estaba trabajando, y no les implementaban, pero ni con un casco, nada, no tenían nada, usted como seguridad, tiene que ponerse en protección, ya todos los señores, están trabajando, pues, nos falta, una desgracia, y, los causantes, ¿quién nos van a hacer? Nosotros, por no exigir, y, no, dijo, yo no soy el ingeniero de seguridad, el señor de seguridad, es otro, entonces, de ahí nos están peloteando, y no están cumpliendo, lo que está haciendo, el señor secretario general, está perfectamente bien, porque tiene que darse, darse su lugar, como secretario general, y nosotros como autoridades, apoyarlo en todo momento, y para eso, que viene la policía, y, y, y hasta la policía, de seguridad del estado, para guardar la protección, de todos los trabajadores, pero, en estos momentos, se ha paralizado, como usted ve, ya se han llevado la maquinaria, y, 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 ¿se puede pasar? Claro, a ver, muy bien, vamos a, a visualizar, como es que, ahí le voy a explicar, acelerado todo eso, y, hay una loma de tierra, acá afuera, ayer, quedó la máquina acá, después de media hora, que nos hemos retirado, se la llevaron, o sea, se han salido, sin decir nada, automáticamente, estos señores, no, 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 creo que no es mi empresa, bien, Johnny, cuéntanos aquí, sobre eso, eso que, que está haciendo esta empresa, o que estaba haciendo, porque lo ha abandonado, y esto es un peligro latente, porque, sumamos que llueva, se va a derrumbar todo esto, se van a llevar, de repente, hasta el mercado, ¿no? Mire, esto, nosotros no estamos en contra, de que se realice, esta actividad, porque justamente, la ministra, Ania Pérez, ministra de vivienda, nos ofreció, en un principio, que se iba a realizar, esta actividad, que iba a hacer, y se iba a colocar, una electrobomba, para bombear, ¿no? todas estas aguas, hacia el río, y que no iba a perjudicar, en nada, y íbamos a ser beneficiarios, tanto, también, Tumano Villa Primavera, en esta cuenca, como la otra cuenca, ¿no? de nuestros, de nuestros vecinos, los, de, los, de la Videnita, los vecinos, de la, del 15 de abril, de Virgen de la Mercedes, ¿no? de los, del Cenepa, que, nos afecta, todas estas, todas estas aguas, mundiales, que se almacenan, en nuestro asentamiento humano, ¿no? Lastimosamente, en Vía Primavera, discurren, todas las aguas, de casi cinco asentamientos humanos, y esto nos iba a beneficiar, pero de la manera, que se viene llevando, de la informalidad, como que se viene desarrollando, este proyecto, ¿no? Esta actividad, a nosotros, nos causa, mucha preocupación, mucha preocupación, a la población, por eso, hemos tomado, la, la, la decisión, en conjunto, con los oradores, de solicitar, una mesa de trabajo, una mesa técnica, ¿no? para poder, despejar dudas, y poder, nosotros, llegar, este, a nuestras casas, tranquilos, ¿no? Para poder, nosotros, saber que se va a hacer una cosa bien, ¿no? La ministra, ya ha demostrado, su incapacidad, en el cargo, la ministra, Ania Pérez, ha demostrado, su incapacidad, es una persona, que no, pues, se le puede creer, porque nos ha mentido, nos ha mentido, dado que esta obra, esta actividad, se está realizando, muy, muy distinto, a lo que ella ha dicho, ¿no? Y nosotros, le pedimos, que por qué no decidió, darle, el dinero, que estaba pidiendo, la municipalidad provincial, de Suyana, para realizar, un proyecto, un proyecto, que nos va a beneficiar, muchos años, ese proyecto, le decidió, no, no, y salió con su capricho, de hacer, esta actividad, y veamos, cómo es la realidad, no hay ni un vigilante, acá, no hay ni un personal, de seguridad, no permite, no, esto está abandonado, lo mismo, ha sucedido, en Piura, han dejado, así como ve, lo mismo, y la población, ha salido, y ha paralizado, también, la obra, ¿no? porque esto se viene haciendo, sin ningún control, sin ninguna supervisión, y eso no brinda, las garantías, en ninguna parte, por eso invocamos, a los congresistas, de Suyana, a interpelar, a esta ministra, incapaz, a esta ministra, mentirosa, ¿no? a que rinda cuentas, ante el congreso, y que dé un paso, al costado, porque ya ha demostrado, que es una, incapaz. Muy bien, bien, podemos ver, aquí, una excavación profunda, una aproximación, de tres metros, ¿no? Tres y medio, de tres metros y medio, y aquí, posiblemente, se almacene, todo el agua, de los diferentes lugares, para hacer, para hacer bombeado, hacia el río Chira, entonces, tenemos todo eso, aquí, en Botiquín, no ha habido, extintor, tampoco, cuando va a estar, esa no más la figura, tachos, de basura, para los residuos sólidos, no hay, miren, los baños químicos, tampoco, no hay, no hay baños químicos, como ven, la maquinaria, toma su agua, sus residuos sólidos, los dejan por doquier, ahí está, ahí está, ahí está, ese cerco mal hecho, un cerco, que no resiste, mucho acá, y se, ya se vino, la puerta baja, no tenemos, la garantía, de, de que esto, no puede afectar, en estos días, a algún niño, creo que mejor estaba la canchita, que estaba acá, no, si, lo que nos preocupa nosotros, es el proyecto venidero, que viene, lo que es nuestro polideportivo, que está en peligro, ahora si digo, que está en peligro, porque, en esta situación, que viene trabajando la empresa, nosotros, estamos muy preocupados, por, por nuestro proyecto, que viene después, ¿ustedes ya han comunicado, de repente, el alcalde, o alguna autoridad, competente? Sí, justamente, el día, el día domingo, como referí, se presentó, este, por invitación de nosotros, representante de la municipalidad, le encargó de proyectos, y un regidor, y se llegó, ya a tomar cartas, en el asunto, y, hacer una reunión técnica, ¿no?, con los representantes, del consorcio, la, la ingeniera, este, del ministerio de vivienda, ¿no?, la representante del ministerio de vivienda, que es la ingeniera Zamudio, ¿no?, la municipalidad provincial, de Suyana, del patronato, también, de Suyana, que va a participar, ¿no?, el doctor, el ingeniero Lama, ¿no?, que desde aquí, le agradezco, por también, este, recibir la solicitud, y participar, el día de hoy, a las diez, y media, en la municipalidad provincial, de Suyana, también va a ir una comisión, de moradores, de Villa Primavera, Muy bien, y finalmente, para esa entrevista, ¿qué le dirías tú, a los señores de la empresa, pues, que, que en verdad, han salido huyendo? Más que todo, le diría, no tanto a la empresa, el mensaje va directo, a los encargados, a los del Ministerio de Vivienda, de Piura, los encargados, y a la cabeza principal, ¿no?, que, realicen la supervisión, continua, estas actividades, ¿no?, para que no tengan problemas, de paralización, y que se lleve el mensaje, correcto, a la población, y se les dé detalladamente, lo que se vea a realizar, ¿no?, no que ellos solamente, designen a una empresa, y que la empresa, haga lo que quiera, y que no haya supervisión, eso queremos, que haya una, una correcta supervisión, en estas actividades, que se van a desarrollar, que son 22 actividades, 21 actividades en Piura, y una actividad, en Villa Primavera, en Suya, ¿no? Muy bien, bueno, hemos estado con el señor, el ingeniero Johnny, y él es presidente, de la Jubeco, de Villa Primavera, 30 gobernadores, asesor legal, y entre otros, vecinos, que han estado acá, viendo ese, esa obra, prácticamente, que ha quedado, abandonada, porque han salido, los de la empresa, y no han dejado a nadie, ojalá que no se dieron, los palos, o que no, o que no, o que no se dieron en el cerco, pues, porque no hay ni vigilante, aquí, en ese lugar, la verdad, se echa noticia, siempre, en los momentos importantes, cuando se sucede, esa clase de noticias, entre otras, volvemos más adelante, con la verdad, es hecha noticia, que no se dieron en el cerco, que no se dieron en el cerco,